Como ya es tradición durante la temporada de fin de año, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja modificó el sentido vial de la calle 49 entre carreras octava y once en el sector comercial hasta el próximo primero de enero del año 2016. Este sentido vial normalmente es oriente-occidente y quedó al contrario, occidente-oriente. Entonces, para utilizar la doble calzada en el mismo sentido, para darle un poco de agilidad a la movilidad en estos últimos días de fin de año. Además, la velocidad máxima permitida será la de 30 kilómetros por hora, tal y como lo establece el Código Nacional de Tránsito para zonas residenciales, comerciales, deportivas, entre otras. Recuerde que en esta zona no está permitido el estacionamiento de vehículos. Estos cambios de vida se realizan precisamente por la congestión vehicular y peatonal. Entonces, debemos tener mucha prudencia al conducir, al transitar, porque podemos tener un accidente fácilmente con un peatón o con otro vehículo. Otro cambio vial, pero sí definitivo, se hizo en la calle 53B entre carreras 13 y 15 del barrio Olaya Herrera. Vía que estaba en doble sentido y ahora quedó en uno solo, oriente-occidente, teniendo en cuenta que la vía es una pendiente con mucho riesgo de accidentalidad.